¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¿Cómo dice? ¡Sube! ¡Arriba! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¿Eh? ¿Alejo? ¡Lo reconozco de puta! ¡Sube! ¡Arriba! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¡Sube! ¡Arriba! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¡Sube! ¡Excelente! ¡Sube! ¡Excelente! ¡Maprio! ¡Sube! ¡Arriba! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¡Sube! ¡Arriba! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¡A la puta chua, dale, sube! ¡ leven! ¡Sube! ¡A la puta chua, dale, sube! ¡A la puta chua, dale! ¡A la puta chua, dale, sube carnaval! ¡Arriba! ¡Oye! ¿Histe prendido el cabrón? ¿Y dónde está el señor Alejandro Pérez? ¡Sube! ¡Arriba! 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 ¡Hieró! ¡Y adiós, caro! ¡Oiga, pica piedra! ¡Oiga! ¡Felicene, sabor! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós, Roberto! ¡Ya te cansaste! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Arriba!